Este es el BGC, este es el BGC, San, 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 zapatea, el wey. Alvair King, pa, pa, se fue. Tú eres mía, yo sé, y te gusta mi piloneo. Estás fundida con el malo que te da tu cintureo. Sí, 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 cintureo. Te gusta como a ti te lo meneo. Pítamela que te la coloreo. Quieres que te den mi cintureo. Dale, ponte en pose, mamacita, y no copeo, no copeo. La conocí en el party, bailando sola. Ella me le acenté y le dije hola. ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? Eres la diva y dueña de la noche. La invité a bailar. Después de unos tragos nos fuimos al coche. Y ahora me llama cuando está encendida. Quiere que le dé de noche y de día. Ella me dice que se tiene que ir. Mientras yo la hago venir. Toma y se entona, gata, juguetona. Tiene el cartel, la dueña de la zona. Yo soy ese que esa bomba la detona y la prendo. Mientras solita se moja. Toma y se entona, gata, juguetona. Tiene el cartel, la dueña de la zona. Yo soy ese que esa bomba la detona y la prendo. Mientras solita se moja. DJ Kevin Men, DJ Ronaldo. DJ Kevin David, Papa Empe. Dímelo Kevin Junior. Esta es la etiqueta, pa' que tú lo sepas. Esta es Satonic, esta es la Pau. Con el uno, con el dos. Everybody, let's go, go. Esta es el BGC. Esta es el BGC. Sal, 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 zapatea, el hue. Alza y King. Pa, pa, se fue. Tú eres mía, yo soy. Te gusta mi piloneo. Estás fundida con el malo que te da tu cintureo. Sí, 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 cintureo. Te gusta como a ti te lo meneo. Píntame la que te la coloreo. Quiere que te den mi cintureo. Dale, ponte en pose, mamacita, y no copeo, no copeo. Te gusta como a ti te lo meneo. Píntame la que te la coloreo. Quiere que te den mi cintureo. Dale, ponte en pose, mamacita, y no copeo, no copeo. ¿Quieres un DJ? ¿Qué es lo perreo que produce? Tú eres mía, yo soy. Te gusta mi piloneo. Estás fundida con el malo que te da tu cintureo. Sí, 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 cintureo. Te gusta como a ti te lo meneo. Píntame la que te la coloreo. Quiere que te den mi cintureo. Dale, ponte en pose, mamacita, y no copeo, no copeo. Te gusta como a ti te lo meneo. Píntame la que te la coloreo. Quiere que te den mi cintureo. Dale, ponte en pose, mamacita, y no copeo, no copeo.